Llegó diciembre y en este mes seguimos con nuestros reportajes de ganaderías. Nos introducimos en la finca de nombre Zarzosillo para visitar la ganadería de Adelaida Rodríguez. Disjuga, distribuciones de alimentación. Todo tipo de carnes frescas, frutas, verduras, coloniales, embutidos y ciambres. Todo en alimentación. Para hostelería y grandes consumidores. Disjuga, polígono industrial de los Villares, Salamanca. Nos desplazamos hasta El Cabaco para introducirnos en la finca de nombre Zarzosillo. Allí nos recibió Fernando Rodríguez, el cual no dudó en abrirnos de par en par las puertas de su casa. Visitamos cada uno de los cercados en los que se encuentran los de encaste Atanasio Lizardo. Y hablamos con el ganadero repasando la pasada temporada. Hemos reducido un poco. Nosotros teníamos 220 vacas madres, ahora tenemos 180. Y bueno, pues lo que suponen 180 vacas madres. Pues luego tienes 150, 160 añojos y añojas, entre añojos y añojas. Igual herales, los becerros nacidos, luego ya utreros, toros. O sea que al final la ganadería compren casi unas 600 cabezas. Luego también hay que contar que bueno, pues también hay que tener bueyes. Como habéis visto, tenemos bueyes para el trabajo y también una pequeña cesta que tenemos con vacas de carne, por si acaso hay que complementar las dos cosas. Y también tenemos algo de cesto ibérico. Una buena temporada. Las corridas de toros que hemos lidiado, bueno, han sido de éxito. Hay que recordar la de Leganés, que salieron los tres toros a hombro. El castaño triunfó con un toro muy importante, con los toros de las orejas. También tuvo un toro muy importante, también Javier Castaño en Cenicientos, que aquella vez por la espada le privó de un triunfo importante. Y luego en las novilladas, pues la de Guadarrama y la de Zaragoza, con dos novilladas con muy buena nota y al final quedamos muy contentos. Destacaría, pues, la novillada de Zaragoza, porque la verdad que fue una tarde con mucho público además en la plaza, la gente muy contenta, los novilleros muy dispuestos, la verdad, la mala suerte de las espadas. Y luego destacar la gran faena que hizo Javier Castaño a un toro en Cenicientos, y la gran faena de Javier Castaño y Galdós en Leganés a la correa de toros. Normalmente los galaderos criamos los toros para lidiarlo en las plazas, pero también hay toros que no son de lidiar en las plazas por sus hechuras, por esa agracción de pitones, por muchas cosas. Y, hombre, yo creo que la afición al toro se inicia en la calle, se inicia en el festejo popular, y lo último que tenemos que perder es el festejo popular. Mientras exista el festejo popular, existirá la afición a los toros y existirá las plazas de toros, creo, y quiero pensar que lo malo lo hemos pasado ya. Entonces, bueno, si hemos llegado hasta aquí, yo creo que ya lo malo será que no se pueda mantener la ganadería como está o las ganaderías como están. Lo malo lo que hemos pasado ha sido unos años complicados por la crisis. Creo que el mercado ha hecho que se quiten, que hay que reducir mucho las ganaderías, que, oye, pues lo igual que hemos hecho nosotros, en vez de tener 220, tenemos 180, o si quitas 40 o 50 vacas y que la ganadería ha quitado eso o algunas más, lo que se consigue es igualar la oferta con la demanda, o quizá que haya más demanda que oferta, lo que hace que, bueno, pues vamos a tener un poquito mejor el valor de los toros, de los utreros, y, bueno, y que se vea esto con una esperanza más en el futuro. ¡Gracias! 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 Restaurante Casa Conrado, les ofrecemos un trato exquisito y máxima calidad en nuestros productos de elaboración propia. Extensa y cuidada bodega, restaurante micológico y productos de temporada. Visite nuestra terraza y su amplio jardín. Trabajamos día a día en la renovación de la comida tradicional para llevarla a su mesa. Casa Conrado, en Villaseco de los Gamitos.